...años de edad demuestra tener un futuro muy brillante. Su canción Mi Señorita ha conquistado el corazón de miles de Abrahamers alrededor del mundo que lo siguen arduamente en sus páginas sociales. Actor, cantante, bailarín... ¿Qué no hace este chico español? Vamos a conocerlo un poco más en nuestro segmento Conociendo a Abraham Mateo. Eh, sí, es más, me lo han puesto hoy el apodo y me llaman Ape, de Abraham, Ape. Es cool. Pues recuerdo que fue una chica en sexto de primaria y fue muy bonito, fue muy bonito. El corazón, recuerdo que me iba a mil por hora. Pues fue en la taquilla, fue en la taquilla de clase cuando todo el mundo se fue ya. Yo aproveché, le pedí las llaves al delegado de la clase y así muy pillo, sin que no me pillara nadie, pues en la taquilla le di mi primer beso. Un piquito solo, ¿sabes? Tampoco fue. Pues la última cita romántica fue en el cine que fuimos a ver la película de... La verdad es que no me acuerdo muy bien de la peli porque estuve todos los días mirándola a ella. Lo confieso. Recuerdo que... Le puse unas agujas pequeñas, como pinchos, un pincho chiquitito. Pues se la puse en la silla del profesor que a mí no me caía muy bien. Y se la puse, se la puse ahí en un cambio de clase sin que nadie se enterara. Cosas de amigos, cosas que yo creo que... No se subo quién era, por eso no me castigaron ni nada. Porque estuve muy callada. Yo nada más que ponía carita de niño bueno, me callé. El profesor ahí... Yo me reí muchísimo, la verdad. ¡Qué chico más simpático! Le deseamos toda la suerte del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!